bueno mi gente el día de hoy vamos a hacer un review de este químico guys se llama vamos a hacer un review en las gomas vamos a usar en la goma mía de mi carro como pueden ver está bien bien sucio vamos a ver el brillo que le hace a esto hay mucha gente que están haciendo vídeos sobre este líquido pero están haciendo más se les voy a enseñar ahora cómo se hace y que también queda no os recomiendo que compren esto si tienen un negocio esto sería más para una persona que limpia su propio carro porque muy pequeño y un poquito caro sí bueno mi gente el día de hoy está más frío de lo que yo pensaba así que voy a ver si mejor hago esta parte solamente para que ustedes vean cómo funciona este químico bueno mi gente solamente voy a hacer esta goma usando el químico este químico es muy bueno pero primeramente al que limpia la goma como está muy frío no saqué baguas ni nada solamente tengo un bosque con agua tengo el de gris el quita grasas para carro ese y tengo este broche y una toalla vamos primeramente mojar la goma le echamos el de gris este está padre está malísimo yo debería comprar uno nuevo no sé si lo compraría o no porque necesito comprar también una camioneta no sé si una camioneta o una van para el negocio porque quería una camioneta también porque me serviría para la casa para mover y eso y las cosas limpiamos el de gris lo que hace que le quita la grasa lo limpia pero ese líquido lo que hace que así como se ve ahora mojado negro así que te supuesto que quede pero cuando se seca no queda así así ese es lo que va a ser que va a durar va a ser que dure suficiente tiempo va a como que se vea siempre así bien negra esos químicos tienen buenos que huelen rico esos yo no sé que huele lo voy a decir un rato son famosos esos químicos por eso por el olor que tiene también buena calidad si es pero hay que saber usarlo eso ahí está mojando esto vamos a esperar que se seque un poco bueno miente voy a estar haciendo un buzz over porque el audio no está funcionando ahora pero lo que ahora queda seco ya entonces le voy a estar pasando el spray todo alrededor de la goma si se moja un poquito en el lado o algo con una toalla lo vas a secar como me están viendo así antes de usarlo tienen que moverlo bien y así mismo como están viendo yo lo voy tirando el spray así pueden también tirarlo en la toalla y también pasarse pero me gusta tirárselo así le paso un poquito así por la lado que le echado demasiado y también le quito todo lo del aro y también si le cae mucho también en la goma lo puedo quitar porque no se ve así tan blanco porque un spray así como blanco ya luego que pasó como unos cinco minutos nomás de ahí entonces le voy a poner otro copo arriba entre más le pones más negro se va a ver la opuesto a que dure mínimo un mes con ese coco y desde ahora mismo se ve bien 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 pero yo voy a dejar que se seque para después enseñarles el resultado y enseñar la diferencia de los sin spray con spray para que ustedes vean la diferencia bueno gente ya ha pasado 30 minutos miren esta es la goma de atrás mira cómo se ve de fea se ve así como la tierra y eso miren la que hicimos bien negra parece nuevecita el aro que lo único que lo daña pero luego de eso miren que nítida se ve eso el final que ustedes piensan de mesa de abajo en los comentarios pero ahora mi gente este vídeo llegó hasta aquí así que en del enlace suscríbete al canal ahora vivo estoy aquí tratando de hacer torneo para este vídeo y nada más quería aprovecharle para decirles que muchas gracias a todos los que se han suscrito por todo el apoyo voy a seguir haciendo vídeos